muy buenas a todos gentes y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo les estaré mostrando cómo poder quitar la marca de agua o el logo de b612 para que cuando tomemos fotos no nos aparezca por ahí el logo de la aplicación así que pues bueno es lo que estaré mostrando en este vídeo sé que muchas personas utilizan esta aplicación y por eso he decidido traerlo por acá pues bueno primero que nada vamos a ver lo que viene siendo la aplicación vean aquí estaría pues ya iniciándose ya que tengamos abierta la aplicación nos vamos a ir en el apartado de la izquierda donde aparecen los tres puntitos vamos a seleccionar ahí después donde dice configuraciones ya que nos encuentremos en este apartado pues tenemos diferentes opciones pero la que nos interesa es la que dice marca b612 esa hay que desmarcarla ya estaría ya desmarcada cuando tomemos fotos no nos va a aparecer pues luego que diga y b612 cuando tomes la foto no te va a aparecer así que pues bueno vean voy a tomar una foto por aquí por ejemplo ahí y ya no nos aparece por ahí el logo de b612 que en cambio si regresamos la activo déjenme activarla para que vean que si la tenemos activada pues si aparece obviamente ok vamos a tomar la misma foto por acá tomamos la foto y en el apartado de la de la derecha en la parte de abajo ahí estaría apareciendo el logo así que bueno hay que dejarlo activado obviamente para que no para que ya no nos aparezca lo que viene siendo el logo así que pues bueno gente sé que fue un vídeo muy sencillo pero como les comentaba sé que muchas personas utilizan esta aplicación y por eso decidí traerla no olviden que si te gustó el vídeo pueden suscribirse al canal y dejarme un like para seguir subiendo más contenido de este tipo y hasta la próxima